Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído De ese recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame enjeja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi río hasta tu desembocadura Aún dormido en la mañana Bésame la fiel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol